¡Hola! ¿Qué tal banda? Yo soy su amigo Danny Bergman de Spotaku TV y la verdad que estoy muy contento porque estoy con el grupo aquí, la banda de Mundo Crash, con Persagui, con Luis y con Pedro y junto forman Mundo Crash, que ahorita estamos celebrando su séptimo aniversario primero antes que nada, pues felicidades, felicidades a los tres ahora sí por estos siete años de aniversario, no es nada fácil, tanto que han pasado ahora sí que por la locución estuvieron en radio, estuvieron luego en redes, estuvieron otra vez en radio y pues ahora sí que el arduo trabajo que se dice fácil, pero la verdad pasar este proceso pues siempre tiene su dificultad y sus pininos pero bueno chicos, la verdad estoy muy contento, creo que ya los que los conocen aquí por parte del Spotaku TV ya han sido invitados, Persagui ya estuvo con nosotros en Divagando Podcast con el Ayuda de Cabuto TV que le mandó un saludo, aquí tenemos a Luis que estuvo una vez hablando de los retro cuando tuvimos la pandemia mostrándonos sus tazos, algunas tarjetas que tenía de aquel entonces y bueno, y aquí Pedro que es una menos importante fue padrísimo trabajar con él cuando hablamos del género Isekai yo creo que ya saldría a Sainz, pero si no lo saben, pues bien Isekai ejemplos son como Overload en general los que son de reencarnación de un otro mundo, diferente al que ya conocemos así es, ándale también pero bueno chicos, platíquenos un poquito de alguna anécdota por todos estos años que han pasado van a tener alguna... claro, sí, yo me acuerdo que, pues, más que nada la historia de cómo llegué yo al mundo Crash fue precisamente una vez que, mandaron un mensaje así en la tarde, un sábado por la tarde me preguntaron, oye, ¿tú sabes de cómics de superhéroes? yo le digo, claro Karina, tú sabes que, acá me he soltado, me encantan y me dijeron, ¿no quieres ir a la radio? y yo, sí, claro que sí, ¿en dónde? este, ¿no? que no podemos mencionar, ¿verdad? pero, este, ¿y a qué hora no? pues ahorita y me lancé y agarré, me puse la camisa, la primera camisa que encontré y fui para la radio y fue un programa increíble yo me acuerdo que hablamos de Spider-Man, hablamos de varios superhéroes y tuvimos una plática tan amena, tan chida, con algunos chistes y se puso bastante bueno el programa me acuerdo que Luisito, pues, ya me invitó a seguir llegando y pues, con el tiempo me hizo parte oficial del programa Mundo Cross y ahí fue donde se originó nuestro slogan que es el de salvar a los mundos del elaboramiento desde ese entonces, o sea, ya tiene como, ya 6 años sí un poquito más exactamente, y otra anécdota más atrás es cuando se me brindó a mí la oportunidad de crear dicho espacio que ya lleva, pues, los 7 años que fue, este, gracias a un crete en ese entonces que se me dio a mí la oportunidad de que realmente veía que a mí me gustaban los cómics, cines, series porque en ese entonces teníamos un programa que se llamaba Bueno que era de videojuegos sí sé de videojuegos, pero no al nivel de mi compañero Pedro que es así, si le preguntan la historia de Mario, de Luigi se la sabe de pi a pa en qué año se publicó y eso yo, pues, sé jugarlo, pero claro si usan las consolas, pues, de ahí a saber su historia, pues no pero bueno, retomando el tema este, el crente se me pidió a mí la oportunidad de crear un espacio de cómics donde yo lo hiciera a mi manera, y pues de la lluvia de ideas que se me ocurrió fue el nombre del mundo, porque, pues, en los cómics está un montón de mundos de historias, de este, multiversos y esas cosas y el Crash, porque es una onomatopeya de los sonidos de los cómics un SaaS, Crash y el diseño, pues, se mandó a hacer con los diseñadores de esa empresa donde anteriormente elaboraba y, pues, nos hizo ese logo y desde entonces ha sido el logo de imagen oficial y ya se me dio oportunidad de crear dicho programa que se estuvo mantiendo al aire durante cinco años de ahí, posteriormente, como bien menciono pues, nos ocurrió la pandemia tuvimos que mudarnos a medios digitales y aquí seguimos perfecto, perfecto y Pedro pues, mira, aquí lo que es este, este proyecto de mi otra porque yo veo un proyecto porque nos enfocamos a tantas áreas que es muy difícil definirlo como radio como medio digital o lo que sea y yo creo que una de las experiencias que más gratificación me ha dado ha sido estar encima de un escenario hablando sobre lo que nos gusta interactuando con la gente yo la primera vez que estuve dentro de uno encima de uno mucho y se cae un momento de mucho nerviosismo pero porque nadie está saliendo nadie estaba saliendo bien era que iban a estar varios arriba del escenario van a estar interactuando, platicando pero no, si de repente tengo que correr a buscar a cierta persona que está en la entrada esperan, ahorita te alcanzo pasan diez minutos yo solito en el escenario y a improvisar todo pero afortunadamente todo salió bien la gente me recibió bastante amigablemente y igual eventualmente todo se juntaba y terminó de una manera muy bonita así que ya saben vamos a continuar aquí para salvar al mundo ¡DEL ACABRIMIENTO! 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 ¡DEL ACABRIMIENTO!